Llega la hermosa competencia de Twitter. Si estuviste en las redes sociales las últimas horas, habrás escuchado de Threads, una aplicación que se acaba de poner disponible el día de ayer. Ya la revisamos, ya interactuamos, y sí, es un Twitter, pero de Instagram. Tiene cosas muy buenas, podríamos decir que es muy simple, es como un bebé que comienza a gatear, y vamos a aprovechar justamente ese inicio para aprender a utilizarlo, y no les pasa a muchas personas como en Twitter, que llegaron un poquito tarde y pues... Había cosas que no se terminaban de entender. Ha subido muy rápido, hablamos que en las primeras 7 horas tuvo más de 10 millones de suscripciones, y a este momento que estamos grabando el video, Mark ya anunció que van más de 30. Sí, Instagram aún tiene poder. Y aquí te voy a decir cómo comenzar a utilizarlo. Para empezar hay dos cosas a considerar. Si ya tienes Twitter, sin problemas, la vas a entender muy fácil. Es de verdad Twitter súper, súper, súper simplificado, con una agradable interfaz de Instagram. La otra cosa a considerar es que necesitas, obligatoriamente, una cuenta de Instagram. Hay dos formas en las cuales puedes entrar a la aplicación. La primera es dirigirte a tu perfil y presionar la opción de la esquina superior derecha. En el menú que se despliega aparecerá la opción de Threads. La seleccionas. Te saldrá algo como un ticket, un pase, girando, y allá abajito estará la opción de descargar. La otra manera es dirigirte a la tienda de aplicaciones y buscarla como Threads and Instagram App. Descargarla y acceder con tu cuenta de Instagram activa. Una vez dentro, tendrás la posibilidad de importar información que tienes ya en tu perfil de Instagram. Lo cual es bastante bueno, nos evitamos complicaciones. Es prácticamente entrar y dejar de preocuparte por configurar el perfil. Claro que esto lo puedes modificar ya una vez dentro de la aplicación, sin que se modifique en Instagram. Eso está muy bien. Como ya dijimos, la interfaz es muy similar a Twitter, es muy sencilla, también con estos aires Instagramescos. Así que nos vamos a la primera pestaña, que es el inicio. Donde vas a ver todos los hilos, todas las respuestas, todo el material compartido, todo lo que la gente publica. Aquí no vas a ver una división entre lo que te recomienda la app y lo que solamente tú sigues. Algo que creo que tendrá que llegar tarde o temprano. Porque sí, hay cosas que de repente ves que dices, o sea, esto... Como volver a enseñar a otro algoritmo, ¿no? Será cuestión de irla manejando un ratito e ir educándolo a tus gustos. Ya hablando de las publicaciones, tú puedes dar me gusta, comentar, volver a publicar o citar y enviar. Podemos enviarlo a nuestras historias de Instagram, publicarlo en nuestro feed e incluso tuitearlo. Cosa graciosa. Y ya por último enviarlo a todos lados como un enlace o a otras aplicaciones. Aquí también podrás seguir a la gente, ver su perfil o bloquearla. Que hablando de seguir gente, también cuando inicias en la aplicación te da la opción de seguir a todas las cuentas que ya sigues en tu Instagram. Si quieres omitir esto, puedes hacerlo. Incluso puedes omitirlo y ya después, si quieres, puedes volver a esta opción de seguir a todos. Hay una forma. Bueno, pasamos a la pestaña de buscar. Que aquí simplemente es eso. Buscar solamente cuentas. Aquí no vas a poder buscar publicaciones o por palabras. Aquí la cuestión de los hashtags no funciona. Que es una de las grandes diferencias con Twitter. No hay tendencias. O bueno, no hay una sección dedicada a eso. No habrá un busco un tema y le doy a más recientes para ver las últimas noticias. Es hasta ahorita una cosa muy diferenciada. Bien, pasamos a la parte de publicación. Esta pestaña del centro. Aquí escribes tus ideas, compartes imágenes, videos. Desconozco hasta el momento los límites de las imágenes y los videos que puedes subir. Intenté subir un video de 3 minutos y al parecer es posible. En cuanto a lo escrito, el límite que encontramos fue de 500 caracteres. Y lo que veo muy bueno es poder crear los hilos desde el mismo apartado. No tener que publicar una parte y luego ir publicando y publicando y publicando. Puedes hacer todo en la misma sección. Cosa muy buena. Y cerrando con esto de las publicaciones, una gran desventaja es que no tiene el botón de traducir. Adiós al chisme internacional. Cambiamos a la siguiente pestaña que es la de actividad. Aquí verás quienes te comienzan a seguir, quienes le dan me gusta a tus hilos, quienes te comentan, te mencionan. Todas tus notificaciones, vaya. Y para finalizar, tenemos la pestaña de nuestro perfil. Con nuestra descripción, número de seguidores, los botones de editar perfil y compartir. Y en la sección principal solo veremos dos divisiones. La de los hilos y las respuestas que publicamos. En la parte superior derecha tenemos el botón de Instagram. Que nos lleva justamente a nuestro perfil de Instagram. Más a la derecha podemos desplegar un menú con configuraciones. Con respecto a las notificaciones, privacidad, cuenta, idioma, ayuda e información. Del lado izquierdo, en el icono del mundo, vamos directamente a las configuraciones de privacidad. Es algo muy sencillo de utilizar, sin tantos pasos. Todo simple hasta el momento. Falta ver que le irán agregando y por eso decimos que es un momento excelente para aprender a utilizar la aplicación. Puede que incluso cuando se esté subiendo este video haya cambiado algo, no sé. Y con esta insistencia que decimos que la aplicación es joven, claro que trae errores. Por ejemplo, el día de ayer Citlaly me comentaba que la aplicación le hacía esto. Pero hoy que se despertó, pues parece que ya todo se solucionó. Pero me sirve como ejemplo. Seguramente la aplicación se estará actualizando constantemente en este inicio. Y esto de que Threads esté conectado directamente con Instagram y que necesites una cuenta de Instagram para acceder, a mí se me hace muy bien. De cierta manera. Sobre todo por la veracidad de las cuentas. Del otro lado, pues lo que cambiaría mucho con Twitter y que por eso mucha gente está en Twitter es el anonimato. Cosa que difícilmente tendremos en Threads. Justamente también ayer platicaba con unos amigos y me decían que, pues no pensarían en publicar lo mismo en Threads que lo que publican en Twitter. Y es ahora mismo un gran tema de debate en ambas plataformas, de hecho. Ya se verá con el tiempo quién jala a quién. ¿Y dónde terminará Threads? Es curioso como al inicio estaba viendo mucha gente publicando que cuánto tiempo tardará para que se pase la moda, para que Threads se quede en el olvido. Cuando pasó fácil dos horas, volví a meterme y ahora todas las publicaciones que veía era con respecto a gente que decía Threads llegó para quedarse, me está encantando esto, quién más adicto a esta aplicación, cosas así. Ya la verdad será cuestión de cómo lo maneje Mark. Y también lo que siga siendo Elon Musk, por supuesto. Y si va a ser la alternativa más viable. Pero déjame tus comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Ya comenzaste a utilizar la aplicación? ¿Apenas vas a entrar? ¿La piensas utilizar? ¿O ni le vas a dar la oportunidad? ¿Por qué crees que su llegada no era necesaria? Yo creo que está bien la competencia, ¿no? Déjame saber tus impresiones. Espero que este video te haya sido de utilidad. Cualquier duda o cositas así, puedes enviárnoslas. Te recomendaría que nos la mandaras directamente en Discord, ya que ahí la atención es mucho más rápida. Ahí yo soy el que contesto, entonces sin problema. Si no, también ahí tenemos nuestras redes sociales. Síguenos en Threads. Tuvimos que abrir la cuenta de entorno en Threads para los ejemplos, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video. Es simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!